Bueno. Hola, Bumi. ¿Qué pasó, padre? Ese es el número, ¿eh? Ok. ¿Qué ha ido, pa? ¿Qué? ¿Dónde fue, mi rey? Oye, este... A ver, te explico los números súper... ...súper generales y a ver... ...cómo lo estoy pensando yo, Germán. Es la 55 entre Park y Lexington. A ver, este... El precio de venta... ...ten dos fantaséos ahorita, 55 y 58, ¿no? Obviamente, pues, se dirían por la de 58, entonces, al menos, habría que igualar eso. Y la única diferencia entre la nuestra y la de ellos es que, actualmente, ese inmueble está rentado. Están rentados dos de los inmuebles y dos que son de un mismo dueño los usan ellos, profesionales, personas. O sea, tú estás poniendo la renta de 83, ¿no? O sea, olvídate que tú viene el mercado, no. Al menos, sí generé una rentita, ¿no? Obviamente, nada bueno en cuanto a retorno, pero, pues, la verdad es que sea como sea que está generando hay algo. Entonces, es 58 el compra, las condiciones serían este viernes tenemos que presentar una oferta y poner, no sé si este viernes es otro que lo habita con Lynn, que me diga exactamente cuándo, poner el 10% en un escrow y en lo que hace tu due diligence. Tenemos 30 días de due diligence, porque ya está muy avanzado, ya se han hecho muchos análisis, y después, entre 90 y 120 días para cerrar. Yo creo que si les decimos que se pueden quedar seis meses, podemos empujarlo hasta 120 días. O sea, si tendríamos 30 más cuatro meses, o sea, tendríamos cinco meses. O sea, lo mismito de Chustos, el mismo es que México. Sí, sí, sí. Pero mañana vamos a ver, porque ahora sí, mañana es ya, bueno, ahora sí, ya sé a dónde voy. Oye, ayer fuimos a ver a esta persona. Oye, ayer fuimos a ver a esta persona.